Los moradores del sector 24 de abril anunciaron hoy que reciben diariamente más de 12 horas de apagones y exigen la solución de una serie de problemáticas sociales que les afectan. Nuestro compañero Félix Alcántara nos amplía los detalles. Yo estoy en protesta por el abuso, el masacre que está haciendo Edeesquiel, con esta ama de casa, incluyendo mi amigo. 1.004 pesos de luz, donde no recibimos luz. La luz llega en las dos horas y una semana sin luz. Ay, que estamos ahogando del calor, no tenemos luz, no tenemos nada, entonces se lleva la luz y no nos podemos coger nada de agua. Esto es un abuso con los apagones que nos están dando, nos están dando apagones, 12 horas de apagones. ¿De cuánto le llegó la factura? De, mira, de 5.000 pesos, casi mente. Ven a ver lo que yo tengo aquí. Mira, esa televisión, el bombillo se quemó, ese bombillito. No hay nevera. Mira que no hay nevera, mi amigo. Ven a ver. Aquí no hay nevera. Esa lavadora no sirve. Pasamos el día entero sin luz. Mira, no hay nada aquí. ¿A qué hora se tienen que levantar? Oye, a las 5 y a las 4 de la mañana, para estar cogiendo un poco de agua. Es imposible, no aguantamos esto. El problema fundamental de acá es que aquí no hay donde los jóvenes se puedan divertir en cuanto a la recreación del deporte. Aquí se necesita un polideportivo, aquí se necesitan canchas también. Ahí tenemos el club Simón Bolívar, que paradójicamente está aquí en el 24 de abril. Y mira el club. Ese club necesita que lo equipe. La parte de la estructura de fuera, el Ministerio de Deporte, quedó en restaurarlo. Y quedó adentro, mira, adentro hay un gimnasio. Un gimnasio que se necesita que se equipe totalmente completo, mira. El azote de la delincuencia que genera la falta de energía eléctrica en las horas nocturnas es un caos. Porque hay muchos callejones por donde se meten los delincuentes para atracar a las personas que van saliendo a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!